El tijeretazo del día que se lo da Juan Manuel Cortés, señores, a una de sus mejores amigas, con esos amigos míos. Hoy el tijeretazo se lo damos a Talía, que como ustedes saben dejó de ser mariana del barrio para convertirse en una dama de la alta sociedad de Manhattan y por eso hoy en día pues se olvida de amigas como Itatik, a quien no le dio el pésame por Twitter. En cambio se utiliza el Twitter para compararse con grandes estrellas de Hollywood, como ahora que dice que tiene mucho en común con Angelina Jolie y no precisamente por el marido. Porque bueno, de Brad Pitt a Tommy Motora hay mucho camino, pero bueno, escribe en su Twitter, Talía, ya vieron Salt, que es la nueva película de Angelina Jolie. Hay una parte que se grabó en el bar con el que hice el video de a quien le importa, ¿lo reconocen? Angie y yo compartimos algo. Como dice la canción, a quien le importa eso. La cosa que me parece a mí, que los fanáticos de Talía, vean que Talía hace el ridículo a per se, ella misma sabe que es ridícula. A mí no me parece ridícula, a mí me parece es que ella está adelantada, Talía, porque hace algún tiempo cuando ella hizo el video de a quien le importa, hace muchos años, ahora en la película de Angelina Jolie están utilizando la misma locación. Está más adelantada Talía que Angelina Jolie, me perdonan ustedes. Claro, comadre, pero ¿dónde dejas la imagen que quería dar a ella de una mujer sencillita y todo este tiro donde ella regresaba a sus esencia? No te quedo claro. Sigue con las pretensiones desmedidas. No te quedo claro que eso fue tan más engaño como el de Ninel Conde que se iba a tapar. O sea, todo queda en pruebas de mercadeo de déjame lanzar esta idea, a ver cómo responden los fanáticos y cuando ven que no responden dicen, mejor me lo gaya y regreso a donde viva. A mí no me parece ninguna pretensión porque es una realidad, una cosa que pasó Talía hace muchos años y ahora lo está haciendo Angelina Jolie. Muy bien, dejas a Talía.